Hola chicos, hoy estamos aquí en una casa de mi primo, que es él, y aquí está Lego que armamos los dos, Lego Star Wars, aquí está la bolsita, aquí está la ruedita, la bolita, aquí están los misiles, las espadas, aquí están los enemigos, él es un hombre, una mujer, y aquí esto es el hombre, esto es un lanzamisiles, y aquí está la cosilla, como que puede subir. Aquí está, está esto, eso, y aquí están las instrucciones. ¿Qué pasa con las instrucciones? Aquí está eso, el celular, las cosillas esas, y nada. Es de Star Wars, para, por si lo quieren comprar, lo venden en todo tipo de lugares, ¿sí o no? Sí, en Walmart. Está muy fácil de armar. Ajá. Tanto que digamos más. Duramos como una hora por ahí, no duramos tanto, menos, diez minutos. No manches. Unas dos horas, por ahí. Y espero que les haya gustado, nada más era un abecillo, les iba a enseñar eso, pero bye.